como así vienen marcados nuestros documentos básicos, donde requerimos renovar nuestra clase política, donde aquellos que tienen la experiencia nos sigan fortaleciendo con su capacidad y su experiencia. Pero también integremos a aquellos nuevos jóvenes, aquellos que no les hemos dado la oportunidad de escuchar esta nueva propuesta de PRI que hoy esperan todos verse reflejados. Quiero decirles que gracias a su voto, gracias a su confianza, el Estado de México hoy gobierna Herubiel Ávila con un PRIismo consolidado. Hoy tenemos una legislatura, lo decían, con 39 diputados PRIistas, pero decirles que este logro de los 39 diputados se logró junto con Nueva Alianza y el Partido Verde. Junto con ellos logramos 48 diputados, sin dos más para lograr mayoría absoluta. Históricamente, hacía muchos años, más de 12 o 20 años, que no veíamos estos resultados. Dos diputados más para lograr las dos terceras partes. Y adicionalmente, logramos obtener 32 diputaciones federales. Pero otro, otro logro mayor, del que a veces nos sentimos ajenos o a veces no nos acordamos mucho, recuperamos las senadurías. No las teníamos, hoy las volvemos a tener con la representación del partido. Así como ayer celebrábamos el acta, la firma del acta de la independencia, después de 11 años y 11 días de batalla de quienes encabezaron los ideales de la libertad, así, en el Estado de México, 11 años después, logramos el triunfo para que un PRIista volviera a la presidencia de la República. Un PRIista mexiquense, del cual todos nos sentimos orgullosos, porque sabemos que ahí están los resultados. Aquí lo vemos, el segundo piso del periférico, por poner un ejemplo de él. A todos, nos sentimos orgullosos de que el PRI hoy dé resultados, pero hoy, como Sergio Mancilla, que nos invita a estar aquí con él, mañana constatemos que le das oportunidad a los marcalpenses de decirles que el PRI, que orgullosamente PRIista, siempre des la gana, siempre des el resultado, que requiere tu comunidad, que requiere el municipio, que requiere el gobierno de Ávila, pero quien más lo requiere, es Enrique Peña Nieto. Démosle respaldo definido a nuestro presidente de la República. Concluyo diciéndoles que estaremos permanentemente visitándoles, estaremos permanentemente en contacto de ustedes. Hoy el PRI requiere una visión de mayor cercanía, con la mayor gente posible, donde sigamos escuchándoles, donde sigamos viéndoles. Hemos ideado la forma de restablecer la Escuela de Formación de Cuadros, donde hoy volvamos a tener gente comprometida y no por compromiso. Que hoy regresemos a la gente convencida y no por conveniencia. Sigamos trabajando en la apertura de las estructuras de partido, para que el día de mañana podamos enfrentar el resultado electoral y volvamos a darle al PRI la posición que siempre ha tenido. Muchas gracias y vueltas. Ahora tenemos a la señora Esperanzita Barrón. Seguimos con Oscar Flores. Fuerte el aplauso para el señor Oscar, que está recibiendo su nombramiento como observador legislativo. Tenemos la grata presencia del señor Pablo Garduño. Para cerrar esta entrega simbólica, pedimos la presencia grata del señor Juan Carlos Flores. Fuerte el aplauso para estas personalidades líderes de opinión que hoy reciben de manos de nuestros invitados especiales sus nombramientos como observadores legislativos. Reiteramos, compañeros, todos los aquí presentes, en un momento más nuestros compañeros de acción pasarán a sus lugares a entregarles sus propios. Gracias.